Cuánto esperé lo que nunca llegó, una caricia, una frase de amor, como un regalo me ayudaste a mí, y sin abrirlo siquiera te perdí. La voz es luna de la vida de cambio, todo lo que nunca nada da, se bailan los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. Solo, una lágrima en mis ojos, que te buscan y tú ya no estás. Todo no te entregué quizás, por eso te perdí y la vida me cambió. Todo por nada, tanto esperé lo que nunca llegó, que me pregunto en silencio si es que algo faltó. Fui como un niño cuando daba su amor, solo esperé un cariño, nunca nada dio. La voz es luna de la vida de cambio, todo lo que nunca nada da. Se bailan los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. Se bailan los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. Se bailan los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. Se bailan los días y en mis noches no hay calor. Como sea, se bailan los días. Se bailan los días y en mis noches las maís. Gracias por ver el video.